Miren lo que llegó a México, por fin. Carne High Choice de Pat Lafrida, quien es descendiente en tercera generación de una empresa dedicada a vender cárnicos de muy alta calidad a más de 2.000 y cachos restaurantes en la Unión Americana, incluidos varios estrellados Michelin. En México la distribuye Mizrahi Meats. Aquí aparecen sus datos. Nuestro pedido incluía New York, Rib Eye, Tomahawk Cabo y una salsita que fabrican. Lafrida ubica a los mejores productores de ganado, como Black Angus principalmente, como Lynn's Crixton, High Plains de Heritage Farms, y les compra su mejor producción. Luego lo empaca y lo distribuye al mundo bajo el paraguas de su marca, que, claro, significa prestigio. Mucha carne lañeja y es el rey en este sector. Otra parte la vende fresca y sus burgers, como las de Shake Shack que viene a México, son resultado de todo el cuidado que sustenta su marca. Come carne con responsabilidad, pero siempre la mejor. Estás en Gourmand. ¡Gracias!